Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, camino de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Buenos días, vecinos y vecinas de nuestro querido barrio Padre Mujica. Nos reunimos en este domingo a celebrar la misa, el día del Corpus Christi. Vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre estén ahora y siempre con todos ustedes. Al comenzar nuestra misa, vamos a pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios, que es un Padre bueno y misericordioso, perdone nuestros pecados y nos regale la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Hijo, a Él, sea la gloria. A Él, sea la gloria. A Él, sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. A Él, sea la gloria. A Él, sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Orén. Señor Jesucristo, que en este admirar el sacramento nos dejaste en memorial de tu pasión. Concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que podamos experimentar siempre nosotros los frutos de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios mi reina, contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del Libro del Deuteronomio Moisés habló a su pueblo diciendo Acuérdate del largo camino que el Señor tu Dios te hizo recorrer por el desierto durante cuarenta años. Allí Él te afligió y te puso a prueba para conocer a fondo tu corazón. Y ver si eres capaz o no de guardar sus mandamientos. Te afligió y te hizo sentir hambre, pero usted dio de comer el maná. Ese alimento que ni tú ni tus padres conocían. Para enseñarte que el hombre no vive solamente de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. No olvides al Señor tu Dios que hizo salir de Egipto de un lugar de esclavitud y te condujo por ese inmenso y temible desierto entre serpientes, abrazadoras y escorpiones. No olvides al Señor tu Dios que en esta tierra sedienta y sin agua hizo brotar para ti agua de la roca. Y en el desierto te alimentó con el maná un alimento que no conocieron tus padres. Esto es palabra de Dios. Te alabamos Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. Repetimos. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios y hombre. Él reforzó los arrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Él asegura la paz en tus fronteras y te sacia con un flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor Jerusalén. Vamos a disponernos a escuchar el Evangelio de Jesús y vamos a cantar el Evangelio de Jesús. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús dijo a sus discípulos. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo. ¿Cómo este hombre puede darnos de comer su carne? Jesús respondió. Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no bemen su sangre. No tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre es la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida vivo por el Padre, de la misma manera el que come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo. No como el que comieron sus padres y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos celebrando la fiesta del Corpo Espíritu. La fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Esa presencia de Jesús bien real y permanente. Que se ofrece a nosotros como comida. Para recibirlo, para alimentar nuestra vida, nuestro espíritu. Para estar unidos a Él. Como dice Jesús en el Evangelio. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. Está unido a mí, dice el Señor. Y hoy más que nunca tenemos la necesidad de estar unidos a Jesús. De sentirnos uno en Él. En sentirnos que Él está por nosotros, que nos acompaña, que nos fortalece. Que estamos en comunión con Él. Y si estamos en comunión con Él, también desde nuestras casas, desde nuestro lugar. Sin duda que vamos a sentir su presencia, su protección, su compañía, su fortaleza. Y eso es muy importante en estos tiempos que vivimos. Hoy más que nunca Jesús se hace presente y está. Y quiere estar junto a nosotros y especialmente a aquellos que más están sufriendo y pasando la mano. Jesús quiere estar en comunión con los que más necesitan hoy. De su amor, de su paz, de su misericordia. En este día de Corpus Christi, Jesús lo adoramos presente en la Eucaristía. En el momento más, cuando hagamos la consagración en la misa, le vamos a decir, Señor mío y Dios mío. Acá estás. Estás con nosotros. Estás vivo y presente. Hoy queremos pedirle al Señor en este día que más que nunca permanezcamos unidos a Él. para sentir en nuestra vida su presencia y para poder acompañar y consolar a tantos hermanos y hermanas nuestras que hoy necesitan del consuelo, la fortaleza y el amor de Dios. Que así sea. Y ahora vamos todos juntos a profesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y el tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora vamos a pedirle al Señor por todas nuestras intenciones. A cada intención vamos a responder, escúchanos, Señor. Vamos a pedir por toda la Iglesia, por nuestro querido Papa Francisco, por todos los que hoy están sirviendo a los que más necesitan en esta pandemia, también arriesgándose al contagio, pero poniendo siempre primero el amor y el servicio de los demás. Oremos, escúchanos, Señor. Te pedimos por nuestro barrio, por todos los que están contagiados, para que se recuperen, por todos los que han perdido un ser querido, para que encuentren, Señor, en nosotros tu fortaleza. Oremos. Escúchanos, Señor. Te pedimos, Señor, por todos los que están pasando hambre o necesidad. Que encuentren en nosotros el servicio y el consuelo para acompañarnos, compartiendo un plato de comida, una merienda, con aquellos que más lo necesitan. Oremos. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor, la oración de tu pueblo y concédenos lo que necesitamos según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Una espiga dorada por el sol, el pláximo que corta el viniodor, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Compartimos la misma unión, Somos trigo, el mismo sembrador. Un molino, la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Un molino, la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Recemos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la anza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor y Dios nuestro, concede bondadosamente a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz significados en las ofrendas que te presentamos. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios y en verdad justo y necesario a nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro. El mismo, mientras comía con los apóstoles en la última cena, para dejarnos el memorial salvífico de la cruz, se entregó a sí mismo como cordero inmaculado y sacrificio perfecto para nuestra salvación. Hoy estás presente en tu cuerpo y en tu sangre y te das como alimento para hacer crecer en nosotros la fe, la esperanza y el amor. Por eso unido a los ángeles y a todos los santos te cantamos diciendo Santo, 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 Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo Santo es el Señor Dios del Universo Oh sana en el cielo Oh sana en las alturas Bendito el que viene en nombre del Señor Oh sana en el cielo Oh sana en las alturas Bendito el que viene en nombre del Señor Santo Santo es el Señor en verdad, Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús nuestro Señor porque el mismo la noche en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tome y coma todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tome y beba todo de él porque este es el cáliz de mis amas sangre de la alianza no hay valleta que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Jesús Jesús resucitado está aquí presente en el altar este es el misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús y así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida alcalde de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de estar aquí en tu presencia y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acordate Señor de esta iglesia que está extendida por toda la tierra con nuestro querido Papa Francisco nuestro Bispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevamos a la perfección por el amor acordate también de nuestros hermanos que murieron en la esperanza de la resurrección en especial te pedimos por todos los que han partido familiares amigos gente de nuestro barrio por esta enfermedad del coronavirus y de todos los que han muerto en tu misericordia recibilo con amor en tu casa ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra Virgencita de Lupán con los apóstoles y mártires con nuestro Padre Onfica y todos los que vivieron en tu amistad a través de los tiempos bendecamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus salvajes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de tu mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres del pecado y protegidos de todo mal mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles les dejo la paz les doy mi paz no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedemos la paz y la unidad que vies y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté con todos y cada uno de ustedes hoy le deseamos desde el corazón la paz especialmente a aquellos que tanto hoy la necesitan que la paz el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo temble a de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo temble a de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo da la paz este Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices los invitados a la mesa del Señor Señor no soy uno de que entes en mi casa pero una palabra tuya va a estar para sanar que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén Amén les recordamos vecinos y vecinas que ya volvimos a la normalidad con las pizzas por Facebook todos los días a las 7 de la tarde de lunes a sábado estaremos elevando la misa juntos desde casa y el domingo como siempre a las 11 también contarles que mañana lunes si Dios quiere ya vuelve el Padre Agustín ya estaremos los dos sacerdotes en el barrio nuevamente a disposición una vez más les agradecemos sus oraciones y su compañía y todo el cariño que nos ha salvado vamos a a rezarle a la Virgen nuestra Madre a ella vamos a encomendarnos pidiendo por nuestras familias por toda esta pandemia para que pase pronto Dios te salve María llena eres gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Virgencita de Luján ruega por nosotros Padre Carlos Mujica ruega por nosotros que el Señor esté con todos ustedes y vamos a recibir la bendición de Dios de la reliquia de nuestro Padre Mujica Patrono del Barrio que Dios todo el poderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén hemos celebrado la misa en este día del cuerpo y la sangre de Cristo podemos ir en paz demos gracias a Dios Mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María ven con nosotros a caminar Santa María ven ven con nosotros a caminar Santa María ven ven en la la c Gracias.